Se ha acabado todo, todo terminó Pues tu amor un día abrió la puerta y se marchó Todo te creía, todo sin razón Mientras tú le hacías mil heridas al corazón Y no te importó dejarme sola en el camino No te diste cuenta que perderte es un martirio Ya no hay más de ti, es mejor así Ojalá y te vaya bien, que encuentres un nuevo amor Aunque estoy muriéndome por dentro te deseo lo mejor Ojalá y te vaya bien, vete y no mires atrás Tu recuerdo un día te lo juro que lo tengo que olvidar Ojalá y no vuelvas tú más, no quiero saber de ti Que Dios te bendiga toda su vida, yo lo haré también Y ojalá y te vaya bien Y no te importó dejarme sola en el camino No te diste cuenta que perderte es un martirio No, ya no hay más de ti, ya no hay más de ti Y es mejor así Ojalá y te vaya bien, que encuentres un nuevo amor Aunque estoy muriéndome por dentro te deseo lo mejor Ojalá y te vaya bien, vete y no mires atrás Tu recuerdo un día te lo juro que lo tengo que olvidar Ojalá y no vuelvas tú más, no quiero saber de ti Que Dios te bendiga toda su vida, yo lo haré también Y ojalá y te vaya bien Que Dios te bendiga toda su vida, yo lo haré también Y ojalá y te vaya bien CC por Antarctica Films Argentina